Aquí en el corredor seco de Guatemala, cientos de campesinos maya y shorty han atenuado los efectos del cambio climático en sus comunidades con técnicas de cosecha sostenible, de seguridad alimentaria y de economía familiar, con un proyecto de investigación agrícola. Son al menos siete comunidades aledañas al municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula, 220 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala, donde 175 familias participan desde 2019 en el programa Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional. Una de las participantes es Ángela Ramos Ramírez, de 40 años, que ha comenzado a implementar algunas de las 13 prácticas agrícolas, entre ellas huertas de hortalizas con techo y riego por goteo, captación de agua de lluvia, rotación de cultivos de maíz y fríjol y reservas para producción de peces y riego. No es como era antes de que, como no sabíamos ni cómo se preparaban los quiletes, o tal vez lo teníamos en el patio, pero no lo sabíamos preparar. Y hoy en día de todas las capacitaciones que hemos recibido, entonces ahora ya sabemos cómo preparar, ya los niños comen un poquito mejor. En su parcela de 14 hectáreas, Ángela ha aprendido a cultivar yuca, quilete, chatate, acelga, cebolla y cilantro, además de captar el agua de lluvia, construir un estanque para peces tilapia y regar con la misma agua a sus hortalizas. Guatemala es el segundo país más vulnerable al cambio climático en América Latina y el undécimo del mundo en exposición y vulnerabilidad, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que pronostica además que para 2050 en la nación centroamericana las lluvias disminuirán hasta en un 12 por ciento y para 2070 podrían caer hasta un 28 por ciento. Alejandra Gracias.